Bienvenidos a este canal de la Facultad de Informática de Donosti, San Sebastián, y a esta serie de vídeos que forman parte de una de las asignaturas del máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes que se imparte aquí en la Facultad de Informática. En particular en esta serie de vídeos vamos a abordar un tema que es el de la programación de dispositivos de realidad virtual, dispositivos como este, utilizando un motor gráfico y un entorno de desarrollo, un editor, que es Unity 3D. Antes de entrar ya en los detalles de cómo se puede hacer todo eso, vamos a ver un poco qué tipos de dispositivos tenemos para hacer un poco repaso de lo que existe hoy en día en el mercado. Vamos a empezar con las gafas más básicas que hay, tan, tan, tan básicas que ya están descatalogadas, a finales de 2020 se descatalogaron. Estas gafas son las Oculus Go, han sido unas gafas que han tenido mucho éxito. Oculus es una empresa que fue adquirida por Facebook, ya que uno de los objetivos de Facebook es llevar todas las interacciones sociales al mundo virtual y para ello necesitaba contar con una plataforma razonable para hacerlo. Y es ahí donde entra Oculus. Estas gafas, como digo, están descatalogadas, pero han sido unas gafas que han tenido mucho éxito porque eran unas gafas muy, muy, muy asequibles. Solamente el último precio conocido del modelo más básico de estas gafas costaba alrededor de 150 euros, que es un precio para el mundo de la realidad virtual muy, muy barato. Todas las gafas más o menos funcionan parecido. Tienen dos pantallas donde se controla cuál es la imagen que se proyecta en cada uno de los ojos y delante de esas pantallas tienen, como se puede apreciar aquí, dos lentes que lo que hacen es enfocar esa imagen. De hecho, el funcionamiento es similar a las típicas gafas que hay en las que podemos introducir el móvil, solo que estas gafas, que son muy, muy básicas, tienen dos pantallas con 1.400 líneas de resolución. Es decir, sería 1.400 y dos pantallas, como digo. Esa resolución, si la queremos tener en un móvil, necesitamos un móvil con una pantalla de muy alta resolución. Y esto es lo más básico que hay, como digo. Entonces, eso por una parte y por otra parte que evidentemente son unas gafas que ya están montadas para eso y la calidad es muchísimo, muchísimo mejor que la que podéis tener con cualquier dispositivo estos de carcasa en la que se puede meter el móvil. La gran ventaja que tenían estas gafas, uno de los motivos por los cuales eran muy interesantes, es que son autónomas, no tienen ningún tipo de cable, no hace falta conectar nada. Tienen todo lo que hace falta dentro de las propias gafas. No solo las pantallas, sino también todo el hardware, procesador, procesador gráfico, etc. Y además, un sistema operativo que en particular es un Android. Funcionan con Android. Es decir, cuando desarrollamos las aplicaciones y desarrollamos una aplicación para este tipo de gafas, tendremos que desarrollar una aplicación para la plataforma Android. Contrapartida del hecho de que sean autónomas, que es su gran ventaja. Bueno, pues que solamente tienen tres grados de libertad. Para poder crear aplicaciones y poder movernos en un mundo virtual, es muy importante llevar un control o un tracking de las gafas. No solo de las gafas, estas gafas tienen también un pequeño mando para interactuar, un mando con un gatillo y, bueno, poquitos, muy poquitos controles. Y hay que llevar el control. Entonces, estas gafas tienen lo que se dice solamente tienen tres grados de libertad. ¿Por qué? Porque lo único que permiten trackear es cuál es su orientación. Es decir, si están rotadas o no en un eje, en uno de los ejes, en otro eje y en el tercer posible. Es decir, hay tres ejes y lo que hacen es un tracking de su orientación respecto a esos tres ejes. De tal manera que si yo me coloco las gafas y giro la cabeza hacia un lado y hacia otro, pues veré, la aplicación es capaz de detectar eso y mostrarle lo que está arriba, abajo, etc. Pero no hacen un tracking de la posición. No son capaces de detectar cuál es la posición de las gafas. O si la posición de las gafas, mejor dicho, si la posición de las gafas ha cambiado. Si fuesen capaces, como será en el resto, ahora veremos, tendrían seis grados de libertad. Otros tres ejes en los cuales nos podemos mover. La otra gran pega es que para poder ser autónomas tiene que tener todo el equipamiento dentro. Y bueno, pues es un hardware relativamente limitado. Lo que hace que el tipo de aplicaciones que podamos mover con este tipo de dispositivos sea bastante limitado también. Y por último, como decía, bueno, la otra limitación relativa es que tiene una pantalla, pues dentro de lo que podemos encontrar desde luego hoy en día, bastante mala. Vamos a decir, son 1.400 líneas lo que tienen las pantallas. Entonces, bueno, pues el hecho de que tengamos unas lentes delante hace que se amplifique esa pantalla y se vean bastante claramente los píxeles. Por lo demás, bueno, pues la forma de programarla sería creando una aplicación en Unity para Android, conectándola vía USB y cargando esa aplicación, utilizando, bueno, pues como luego en los vídeos ya veremos. Si quisiésemos para, digamos que clásicamente o hasta ahora, la forma de saltarnos la limitación de los 3 grados de libertad y poder optar a 6 grados de libertad, era utilizar otros dispositivos que, como podéis ver, son bastante más aparatosos, que son unas gafas de, estas se llaman HTC Vive Pro. Bastante más aparatosas, bastante más caras. Esto, en su momento al menos, ahora no sé exactamente en qué precio andará, pero costaba unos 1.000 euros. Y además, esta es la gran pega, no son autónomas, tienen un cable. Estas gafas no funcionan solas, necesitan estar conectadas a un PC con Windows y, bueno, pues eso es lo que, digamos, que es la gran limitación de este tipo de dispositivos. Eso también tiene la contrapartida de que, como lo podemos conectar a un equipo, a un PC, y el PC lo podemos, el hardware del PC lo controlamos nosotros, podéis añadirle una tarjeta gráfica o dos de 3.000 euros y tener unos gráficos, pues, espectaculares. Evidentemente, el coste de montar algo así, pues es mucho más alto. Por lo demás, el hecho de que estén conectados también a un PC hace que la programación también cambie, porque ya no tenemos que hacer una aplicación para Android, sino para Windows, en este caso. Y, por otro lado, bueno, pues tienen otra, vamos a decir, pega, y es que para hacer el tracking de la orientación, la posición y demás, utiliza unos sensores como este. Son unos sensores que hay que colocar en la sala, al menos dos, pero si hay más, pues el tracking es mucho mejor. Y en base a una serie de puntos que aparecen tanto en el mando, tenemos dos mandos como este, con una serie de posibles botones, como en las propias gafas, pues hacen el tracking. Por tanto, gráficos mucho más potentes, siempre y cuando tengamos un ordenador potente, lógico, 6 grados de libertad, y una pantalla también algo mejor, 1.600 líneas en lo más de las 1.400, tampoco nada espectacular. Y el tema es que todo esto, vamos a decir, ha quedado, probablemente quede, entre comillas, bastante obsoleto por culpa de estas gafas. Unas gafas que, como veis, son muy parecidas a las Oculus Go, también son de Oculus, son las Oculus Quest 2, muy pequeñitas, relativamente ligeras, pero que tienen, bueno, podríamos decir que solventan de una manera o de otra los inconvenientes que tienen las otras dos. Son unas gafas autónomas, funcionan como con Android, igual que funcionan las Oculus Go. Pero, a pesar de ello, tienen 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tienen, este es el gran invento de este dispositivo, tienen cuatro cámaras, colocadas dos aquí abajo y otras dos arriba, no sé si se ven, son unos puntitos negros. Con estas cámaras se recoge la imagen, se crea una imagen, cuatro imágenes, de hecho, del entorno, de la sala en la que nos encontramos y, en base a identificar puntos clave, viendo cómo se proyecta en cada una de las imágenes que obtiene cada una de las cámaras y con una serie de procedimientos computacionales para hacer lo que se llama proyección inversa, pues son capaces de detectar no solo la orientación, sino también la localización, ¿no? Son capaces de obtener esa información. Lo cual, bueno, pues es una gran ventaja porque, primero, no necesitamos ni sensores ni nada por el estilo, no hace falta hacer ninguna instalación, podéis ir a cualquier sitio interior, la pega de utilizar cámaras es que la luz solar puede provocar problemas, pero, en principio, en cualquier sala interior podéis configurar el espacio de trabajo y directamente ya funcionar con ellas. De nuevo, como son autónomas, las adquirís, las compráis, las ponéis en marcha, las configuráis, instaláis aplicaciones y ya estáis listos para funcionar, con lo cual, bueno, pues es una gran ventaja. Además, tienen un precio bastante asequible si lo comparamos con los 1.000 euros de las HTC, ya que, bueno, pues el modelo más básico puede andar en torno a los 350-400 euros, por ahí anda. Tienen dos mandos, también, a diferencia de las Go, que solo tienen uno, dos mandos con varios botones, además tienen dos botones, un joystick, otro botón adicional, tres botones cada mando y más dos triggers, dos gatillos. Y, por otra parte, tienen un hardware más potente, se pueden mover aplicaciones más potentes. Evidentemente, con el hardware interno no vamos a llegar nunca a tener la misma potencia que puede tener un PC, que puede llegar a tener un PC, pero tienen una cosa muy interesante y es que vía USB, también se conectan vía USB, pues para cargar las aplicaciones y demás, vía USB se pueden conectar a un PC, un Windows, y funcionar como si fuesen gafas no autónomas. Es decir, se pueden conectar y hacer uso del hardware del equipo, con lo cual, realmente, pues podéis también utilizar aplicaciones mucho más potentes utilizando estas gafas. Como veis, son todo ventajas. Es muy probable que este tipo de dispositivos sean los que se impongan, al menos durante algún tiempo o durante los próximos años. Por tanto, en esta serie de vídeos lo que vamos a hacer va a ser aprender a programar este tipo de dispositivos y, de hecho, vamos a utilizar las Oculus Quest 2. Vamos a aprender a programar. Primero vamos a hacerlo creando una aplicación. Vamos a aprender a utilizar Unity para hacer prácticamente toda la aplicación haciendo una versión de escritorio, de tal manera que cualquiera en su casa lo pueda hacer sin mayores problemas, sin tener que contar con un equipo de este estilo. Y, posteriormente, lo que haremos será adaptar esa aplicación para que funcione en las Oculus Quest 2, que es una adaptación que, realmente, en términos de programación, es prácticamente nula, pero, bueno, pues hay que adaptar otra serie de cuestiones, más, vamos a decir, conceptuales, porque no es lo mismo una aplicación de escritorio que una aplicación de realidad virtual. Pero eso será en los siguientes vídeos. En el siguiente vídeo lo que vamos a analizar va a ser, vamos a ver cómo instalar y cómo poner en marcha Unity para poder empezar a trabajar con nuestro proyecto.